Música Los senadores que hacen parte de la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo al Sector Cafetero se reunieron esta semana para dar solución a la crisis que enfrenta el precio del café en Colombia. Para enfrentar la grave crisis del café, la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo al Sector Cafetero conformado por 12 senadores, entre ellos el presidente del Senado Ernesto Macías Tobar y el expresidente Álvaro Uribe, el gremio cafetero y el gobierno nacional sostuvieron una reunión en donde plantearon varias propuestas para darle fin a esta problemática. Lo inmediato hoy, buscar mejorar el apoyo a los... A mediano plazo, fortalecer las fuentes del Fondo de Estabilización de Precios. Los demás congresistas que integran esta comisión también dieron su balance acerca de esta reunión y de la estrategia que se tiene. Hay una voluntad del gobierno y por supuesto de toda esta comisión del Congreso, del Comité Nacional de Cafeteros, de encontrar rápidamente soluciones de fondo para esta crisis. Los bancos, con la plata de nosotros, están préstandole la plata a los mismos colombianos y necesitamos esos dineros, descongelar esos dineros para que se los podamos entregar y podemos ayudar realmente al sector cafecultor. Se va a arrancar por tomar unas medidas administrativas que van a garantizar que vamos a evitar el contrabando y la salida de café que no sea colombiano, se va a promover el consumo interno de café. Al final de la plenaria del Senado, realizada el pasado miércoles, la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo para el Sector Cafetero presentó un comunicado en donde se dieron a conocer las propuestas de corto, mediano y largo plazo para hacer frente a la crisis que vive el sector, barrera sanitaria para la importancia del café, trazabilidad a la importación del café, control de puertos que garanticen el origen del café colombiano, ordenamiento de la frontera cafetera del país y destinación productiva del suelo, programa de aumento del consumo interno del café de buena calidad, reunión con entes territoriales para promover la inversión de recursos de regalías en programas de renovación y fertilización que garanticen la productividad del parque cafetero, implementar y garantizar recursos para el fondo de estabilización del precio del café.